Y es que miren, los alimentos no solamente tienen que ser nutritivos, sino que es tanta la grandeza de la naturaleza, de la creación, y más allá de Dios, que la sandía no solamente es nutritiva, sino es hermosa. Deleitarnos con este hermoso color, con este rico sabor, de veras, es un honor disfrutar de esta fruta que hoy por hoy es la fruta de la temporada aquí en la Cine de Chapala, y que aquí a mis amigos les encanta. ¿Y cuándo se inauguró la salida? ¿Eh? Hoy empezó, allí con los morales, pero ya lo trae por allí en otro lugar empezaron. Nada más que las cortaron verdes después y no, y tuvieron problemas con la carga. Entonces la sandía requiere que vaya una persona... ¿Qué verdes van a estar bien saborosas? No, estas no, pero me refiero otras allá. Es que tienen que llevar a una persona que conozca bien, ¿verdad?, para entregar una buena fruta, porque si no... El problema es que, mira, aunque la sandía se corte en tres cuartos, el problema es que si se la llevan así, va a durar mucho tiempo en bodega y las personas se ocupan de desocupar las bodegas. Por eso es importante decirle a la persona, ok, te voy a mandar la fruta, esta fruta es para tres días, porque en tres días tiene que salir. Porque tienen que desocupar las bodegas. Entonces, ese es el problema que a veces se da cuando cargan las frutas, ¿no? Si la carga es muy madura, malo, porque también se revientan y... ¿Y cuántas toneladas saca al día? Mira, cada Thornton tiene 18 toneladas. Un tralde... ¿Cuántas? No, un tralde como 22. ¿Pero cuánto saca al día? ¿Cuántos Thornton? Bueno, ahorita hoy sacaron como unos cinco Thornton. Bueno, primer día. Pero ya en unos días más, las... ¿qué serán unos 15 días más? Pues pueden sacar unos 20. ¿20 Thornton un día, yo? Sí, hasta más. 30 o unos 20 tralde. Así que imagínate, ¿no? Y toda esta fruta va para... la Ciudad de México, el Mercado de Estapalapa, para Guadalajara, para León, principalmente. ¿Va para el distrito? Sí, principalmente. Para Morelia, pero el mercado principal es la Ciudad de México. Y mucha también va para el extranjero. Sí, algunos compradores la mandan, la llevan también allá al Paso, al Paso Texas. Y ya de ahí se distribuye a Canadá o allá a Europa, a Estados Unidos. Entonces, fíjate que sandías, sí las he probado buenas, pero yo creo que las sandías más bonitas y más sabrosas son de aquí en Michoacán. Son de aquí en Michoacán, la Ciudad de Chapala. El otro día, la sandía que te regalé, estaba más pequeña, ¿te acuerdas? Sí, estaba más, como estaba, esta sí estaba como que... ¿Y sí estaba buena? Sí, pero estaban muy ricas. Me dijeron también, esas eran de Sinaloa. Me dijeron que estaba muy buena también. No, pero más buena esta. Ah, no, claro. Sí. Mucha agua. No, pues esta es Cieneguera, muy buena. Sí. Es del producto que se da en la Cienega de Chapala. De la Cienega de Chapala para el mundo, sandías. Así es. De los morales. Y este, tierras, tierras muy fértiles. Sí. Sí, todos los asentamientos de esta depresión que es la Cienega de Chapala y que se fue con el paso de los tiempos ya secando, le han sacado agua. Y entonces todos esos residuos constituyen, pues, este, verdad, una gran capa de nutrientes para las plantas. Entonces, por eso se dan de esta calidad. ¿Y qué más? Sobre todo el tamaño, la forma, hermosas. Todos los nutrientes se concentran en la Cienega de Chapala. Así es. En la Cienega de Chapala. Chulada. Bueno. Algo especial, Dani. Dejen ver, está buena, eh. Uy, ya no la acabamos. ¿Toyita, gustas? Sí. Dale, pasa tu mamá, dale. Ya, pues. ¿Qué pasó, Lardo? Te enseñaste. Está muy picosa. Es que tenía yaguapica. ¿Yaguapica? Sí, pica. Yaguapica, pica, yaguapica. Oigan, les tengo feo a ustedes para la sandía, eh. No, está riquísima, Hernán. No paramos. Riquísima. Me decías, Armando. Es más picoso que las otras. Armando, me decías que esté la... O sea, ¿a ustedes les gusta la fruta que más les gusta la sandía? La que más comen aquí. La fruta que más comen aquí, ¿cuál es? Aquí en mi casa. La sandía y la piña. La sandía y la piña. Pero ahorita la sandía, pues. Y naranjas. Y naranjas, sí. Cuando es época de... Hay que comer frutas frescas de la temporada. De la temporada, de la sandía. De esa manera se aseguran que a la gente no le hacen daño las frutas, porque las frutas que no son de la temporada, sino que las traen de otros lares, a veces la gente no la sientan bien. A mí me dijo el doctor Hernández que lo mejor es que como los seres humanos iban de un lado a otro, comiendo las frutas que había en ese momento, entonces esa herencia antropológica pasó a la genética nuestra. Por eso una forma de alimentarnos bien es consumir frutas frescas de la temporada. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar donde la vegetación todavía está muy prolífica para las frutas. Hay muchas frutas en nuestra zona, muchas frutas en nuestra región, entonces esas debemos de disfrutarlas en su momento. Y crear una buena cultura en los niños. Porque mira, fíjate bien Armando, es penoso que ahorita los niños están comiendo mucha basurita por ahí que les venía en las tiendas. Y de los fritos. Todas esas cochinadas. A los niños denles sandías. Miren, a mis nietos hay una fruta que les encanta, es la sandía. Y los plátanos, ¿no? Les encantan. Ahí los tienes felices comiendo sandías y plátanos. Ah, y fresas. Y luego los mangos de allá. Ah, ya, ya, ya. Ay, los mangos de Jacona. Qué riquito vos. Armando, tenemos que ir a San Blas a traer mangos. Mira. Este, el año pasado a Toñita le trajeron un... Nos regalaron un bote de mermelada, de mango, de Jacona, riquísima.